comencemos como están viendo estoy haciendo un relleno ya tengo las uñas preparadas ya les puse una primera capa de primer y ahora estoy haciendo el relleno muy finitamente y cuidando no tocar el área de cutícula pues para evitarme mucho limado después mira pongo una perlita de acrílico cristal cuido muy bien mi área de cutícula sellando muy bien pincelando hacia el área de punta y pues así hago lo que es el relleno después voy a poner un colorcito este colorcito está hermoso es un rosita quemado precioso me gustó mucho la modelo también entonces nada más estoy haciendo como como si estuviese haciendo la técnica rusa lo estoy haciendo en la parte de arriba ya no voy a encapsular solamente voy a limar un poco y aquí tenía un balín en la punta por eso quité un poco de producto ahí pero pongo un poquito más y es todo tú lo puedes hacer tan fácilmente como con una perla o tres perlas, cuatro perlas como tú quieras pero si trabajas el acrílico muy muy suavecito lo dejas sin tantos grumos sin tantos bordes pues tú vas a poder limar menos a la hora de ya finalizar tu set este limado que estás viendo ahora en pantalla es todo lo que yo hice para dar pues para limar estas uñas y que quedaran muy muy bien hermosas muy bien la forma de la uña muy bien cuadrada muy bien el área de cutícula y pues es todo cuando cuando trabajamos muy bien el acrílico al ponerlo mira como cuadro punta perfecto es todo así queda no voy a pasar mi lima sponge porque voy a decorar entonces nada más hago este limado que estás viendo retiro polvo y paso a lo que es la decoración voy a empezar por esta uña voy a poner el gel adhesivo para decoración este paso siempre lo hago en todos los videos cuando estoy decorando después voy a pasar con el top que viene en conjunto con este gel adhesivo mira como no queda nada en la brochita del gel anterior esta pregunta pues siempre siempre está en los comentarios pero no te llevas el gel el gel de construcción el gel adhesivo con la brochita del top no no me lo llevo es por eso que lo hago así me parece muy conveniente evito dos o tres pasos más y pues me parece muy bien porque ya no limpio esa capita de inhibición que deja mira aquí como te estoy mostrando en cerquita no me estoy llevando el gel de abajo es muy durito entonces se queda en su lugar voy a usar este glitter en estas uñas voy a hacer el efecto azúcar lo voy a usar en estas dos uñas donde puse mi gel adhesivo solamente estoy bañando completamente la uña de este glitter está muy muy hermoso es en un tono blanco trae un poco plata un poco irridicente está muy muy hermoso aquí vamos a ver con la otra uña vamos a hacer lo mismo bañas lo dejas yo lo dejo caer a una distancia que se note que caiga para que pegue cuando para que entre bien en el gel cuando cae entonces lo metemos a lámpara 60 segundos y pues queda excelentemente adherido ya una vez que lo sacas de lámpara pues mira retiras excesos con la brochita es una brochita muy muy suavecita y mira no se quita nada nada se cae solamente lo que lo que no se pegó en esta otra uña voy a poner unas piedritas Swarovski aquí y hago los mismos pasos pongo el gel adhesivo pongo el top encima y pego las piedritas voy a poner una grandecita al centro unas más chicas alrededor y alrededor de estas voy a estar haciendo tercera dimensión y bueno chicas pues ya saben la tercera dimensión a mi me gusta hacerlo fácil práctico no me gusta estar batallando pero que me queden muy muy hermosas como ven puse una perlita jale hacia atrás empuje un poco hacia un lado hacia el otro lado y listo aquí vamos a ver una vez más pongo la perlita retiro excesos de líquido de mi pincel empujo hacia atrás jalando la 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 perlita para que se forme la hojita y extiendose a un lado hacia el otro lado y en la orilla pues junto los junto las orillitas para que me forme ese piquito de que forma la hoja aquí estoy quitando un poco de esta orilla el el acrílico pues lo puse un poquito húmedo y no quiero que la pedrita se vea manchada sigo con el otro pétalo mira jalamos hacia atrás empujamos hacia los lados un poco presionando y esto así queda el pétalo así los vamos a estar haciendo todos y pues que les digo muchísimas gracias por estar aquí por apoyarme con mis videos por dejarme todas sus buenas vibras sus bendiciones en los comentarios últimamente discúlpenme si no las he contestado a todas pero estoy tratando de lo el comentario que es pregunta pues tratar de contestarlo verdad pero créanme que las leo a todas y en lo que me sea posible yo estaré contestando aquí voy a poner una decoración decoración en Swarovski también y pues ya saben los pasos del gel adhesivo el top y pongo las piedritas aquí te será más fácil poner una piedrita en cada esquina después poner las las piedritas chicas al medio yo voy a poner unos unos balines entre ellas después voy a poner unas chiquitas al lado y pues ya queda la la decoración esto es muy muy fácil las piedritas se ven muy hermosas así ya después no estoy pasando el top y no las pues no las encapsulo no pierden su brillo es por eso que me gusta por muchas cosas me gusta hacer estos pasos de poner el gel y el top juntos entonces aquí estoy haciendo otra decoración puse las piedritas y puse este glitter también que usé en las otras uñas pues no tengo pixi se me acabó el pixi chicas me agarró desprevenida no tengo tendré que ir a la tiendita entonces pues hice estos pasos en esta uña pues nada más estoy dándole con mi top coat que es para finalizar y ya quedaron todas las uñas decoradas espero haya sido de su agrado y espero sus comentarios bendiciones para todos y cada uno de ustedes de su agrado de su agrado Gracias.